Bueno, en primer término quiero agradecer la propuesta del bloque del Partido Justicialista porque creo que es sincera, en ese sentido creo que no hay una utilización política de un espacio pretendiendo que en mi caso yo pueda representar al Consejo desde la Presidencia sino se hace desde el punto de vista del funcionamiento que ha tenido el Consejo durante el año y en el cual creo que, bueno, de alguna forma hemos tenido algunos inconvenientes en el sentido de la autorización de las mayorías y por lo tanto lo que se busca es un equilibrio una equidad en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado que es el Poder Ejecutivo I, el Departamento Ejecutivo Municipal en la cabeza de un Intendente Municipal y en la figura del Presidente del Consejo Municipal Además sabemos que el Presidente del Consejo Municipal representa institucionalmente al Consejo en algunos organismos como son en las re-instituciones, como son en el funcionamiento de Copacos e inclusive se le da un espacio muy importante a la Presidencia del Consejo en el futuro reglamento del Parque Industrial donde una persona del Consejo Municipal, que probablemente pueda llegar a ser el Presidente en ese Consejo de Administración, una de las patas del poder público de la ciudad en el futuro funcionamiento del Parque Industrial Yo voy a hacer un poquito, menciona dos cosas La primera que el año pasado cuando se dio la primera elección del Presidente con la composición del nuevo Consejo Municipal yo había planteado que no era voluntad mía acceder desde una minoría eleccionaria a un espacio en el cual creía que no me pertenecía porque era de alguna forma, no digo usurpar un lugar pero sí llegar a un lugar en el cual la ciudadanía con sus votos no me había puesto me había dado un espacio en el Consejo Municipal y yo estaba muy agradecido en ese sentido pero consideraba que había una mayoría que había triunfado en las elecciones con la composición de un nuevo Consejo Municipal y por lo tanto podíamos acceder a que el bloque que había tenido la mayoría de los votos pueda ser quien conduzca el Consejo Municipal y había hecho un planteo, a lo mejor que había sonado un poco, no sé si egoísta o duro porque uno tiene que hablar de las personas, es un ámbito chico y nos conocemos y había planteado una objeción a que sea en ese momento el concejal Juan José Clasensotti el candidato electo a las elecciones en primer término presidente del Consejo Municipal porque me parecía que no estábamos dando una imagen correcta hacia afuera del Consejo Municipal más allá del funcionamiento que podíamos tener nosotros me parece que nosotros somos parte de un sistema democrático donde hay muchísimos consejos en otras ciudades que hacen la representación política en distintos partidos, distintos bloques y no era lo más afinado que la figura de la cabeza del Ejecutivo de uno de los poderes y la cabeza del Legislativo sea una cuestión familiar más allá de que en este caso el concejal Trasensotti había legítimamente participado en un proceso eleccionario, había encabezado una lista y había ganado con esa lista y eso merecía todo el respeto. En ese momento yo había planteado que iba a respetar la mayoría que había obtenido el bloque de las fuerzas de los hechos en la propuesta del concejal, el doctor Claudio Bessner porque me parecía a mí que había tenido dos años de experiencia en el Consejo Municipal que habían sido bastante duros y traumáticos en ese momento para quienes también éramos minoría en el bloque y que creo que podía tener la serenidad en ese momento de poder generar un ámbito de discusión distinto del que teníamos donde muchas veces se había personalizado la pelea entre algunos concejales y la figura del Intendente Municipal y el resto de los concejales que queríamos colaborar o dialogar muchas veces padecíamos esas circunstancias de los enfrentamientos personales. Inclusive, bueno, quienes frecuentan las redes sociales los podían ver y era una cuestión que muchas veces lastimaba el nombre de sí del propio Consejo Municipal. Esto lo hacía no en desmenso de la figura del concejal porque yo no tenía conocimiento y siempre digo el que está en un cargo lo puede aprender, lo puede poner más tiempo o menos tiempo, todos alguna vez empezamos, yo empecé en la Secretaría y no sabía nada y el padre de uno de los concejales presentes, el señor Pérez Lindo, me enseñó a mí a ser secretario y fui cuatro años secretario, un día me tocó ser concejal y aprendí a elaborar un proyecto más allá de lo que uno pueda tener de preparación propia, pero hay que saber elaborar, distinguir un proyecto, usar un reglamento y tener algo que yo considero que es fundamental, que es el diálogo, porque el diálogo nos hace a todos un poco mejor, porque siempre considero que no puede haber un iluminado, ni un intendente, ni un presidente del Consejo, que la tenga justa, que sepa toda la verdad, que cada proyecto no se pueda modificar y que el proyecto que mande sea el único y que se deba tratar y no se permita a modificaciones. Eso lo vemos muchas veces en la provincia, en la Nación y nos duele y nos afecta porque creo que es de alguna forma lo que nos tiene estrabado en el crecimiento como el país. La verdad, la diferencia de los que llegan al poder cambia absolutamente lo que se venía haciendo antes y no se respeta en la minoría. En este caso, bueno, en ese momento salió, resultó electo el concejal Plas Sotty y bueno, empezamos a funcionar durante el año y si bien tengo que destacar que en el sentido fundamental del funcionamiento del Consejo hoy lo vemos plenamente mejorado, yo estuve en aquel Consejo en el año 2000 que mediante minutos pedía la apertura de la puerta y hoy tenemos una puerta, tenemos un mobiliario nuevo, tenemos un funcionamiento adecuado, los concejales no tenemos inconvenientes con nuestras dietas ni con las becas, ni mayores inconvenientes, tenemos una puerta donde podemos recibir a cualquiera. Bueno, creo que podríamos mejorar algunas cosas del funcionamiento, yo siempre lo recalgo y muchas veces pagando las consecuencias por tratar de ser el más dialoguista en el sentido, por ahí puedo quedar como más negociador pero en el sentido de que se le dé espacio a la minoría con el tratamiento de sus proyectos, que se debata porque uno reconoce que puede haber una mayoría y que el presidente hoy tiene voto doble y quien alcance, un consejo de seis integrantes. La presidencia va a tener la posibilidad casi ineludible de definir la mayoría de los proyectos pero cuando desde la oposición planteamos algunas cuestiones de modificación muy pocas veces hemos sido escuchados en ese sentido y eso genera, no sé si un rencor, pero genera una situación, tampoco digo de venganza política pero sí de cierta abdulación a veces de un proceso de queja o de reprobación que uno va sintiendo hacia su tarea legislativa. Y además también quiero subratar que lo hemos visto un poco con algún penal que cuando algún bloque, me ha tocado a mí o a todo el partido justicialista en alguna manera hemos planteado alguna minuta de comunicación o ordenanza o proyecto de consulta o de pregunta o de control hacia el departamento ejecutivo municipal que es la tarea con la cual está elegido consejar, digamos controlar y legilar. Yo una nota que si no hacemos eso es ya difícil que podamos estar sentados en la banca hemos recibido de alguna forma agraria inclusive a nivel personal y está manifiesto porque están en la sala. Entonces creo que esas cosas, más allá de quien le tocó hoy ser presidente, las debemos modificar. No por el bien personal de cada uno de nosotros sino por el bien de la ciudadanía que siempre digo, con los impuestos nos está pagando un sueldo para que nosotros estemos trabajando no para un partido político, no para un intendente, no para un conor, sino para todos los ciudadanos. Cuando votamos en cambio de una calle no afecta al votante y le cambiamos la mano, no afecta al votante ni de Plasizotti, ni de Príncipe, ni de Pérez Lindor, ni de Betramone, ni de Gessner, ni de ninguno de los que estamos en el Consejo Municipal. Afecta a todos los ciudadanos de San Carlos más los que nos vienen a visitar. Cuando votamos en la ordenanza de fitosanitario, estamos comprometiendo el nivel productivo de la ciudad de San Carlos Centro, no para el votante de algún partido político, para un interés particular de alguien que puede tener algún interés. Yo no tengo campos ni propiedades de campos, pero digamos, no es que estamos defendiendo algún interés, estamos afectando la producción de la ciudad. Cuando estamos votando el reglamento del Consejo del Futuro Parque Industrial, y lo digo con satisfacción, que lo hemos podido tener y votar porque es un avance. Y eso es la cara de San Carlos, que hoy sale el Intendente Plasas Soto y mañana puede salir otro Intendente a vender esas tierras para un futuro área o parque industrial. Somos los sancaminos todos los que estamos atrás de ese proyecto. Y cuando proponemos algún cambio, alguna modificación, claro que nos gustaría que nos contemplen, que nos escuchen, o que tengan alguna apertura en la posibilidad de trabajar. Dicho esto, y dicho que no, agradeciendo realmente la propuesta del bloque judicialista, me voy a mantener el mismo criterio el año pasado, considero que en este caso, de llegar en mi caso a la presidencia o a una votación de medida de la presidencia, sería de alguna forma, una forma rivista de intentar modificar el funcionamiento del Consejo. No tengo esa pretensión, nunca lo tuve, quiero ocupar el espacio que me dio la ciudadanía, pero sí voy a volver a proponer, y no el desmedro de Juan José Clasensotti, pero sí voy a proponer al concejal de la presidencia del Consejo Municipal. Nada más, señora Presidenta.